Ese mega emprendimiento, megaproyecto, aparentemente yo estuve leyendo la documentación y en el objetivo que tiene el Club del Grano, que es una entidad sin fines de lucro, que tiene un objetivo social y deportivo, es como que, por lo menos a mí, me quedó la duda hasta qué punto se puede llevar un emprendimiento semejante en lo que hace a la cuestión de lo que es un negocio, que ya incluso la prensa, la prensa, nuestros medios de acá, lo han caratulado como un gran negocio. Entonces, por un lado, lo que a mí me parece es que se quiere traer algo desde afuera, un modo de vida que de alguna manera atenta a lo que es esta ciudad de Santa Rosa, que somos escasamente 110.000, 112.000 habitantes. ¿Hasta qué punto es algo que signifique progreso un semejante mega emprendimiento? ¿Qué es el progreso? ¿Es traer, digamos, un modus vivendi, una forma de vida que de alguna manera va a alterar toda una barriada? No solamente la barriada de Villaronzo, sino los barrios aledaños y una parte, digamos, una parte de la ciudad de Santa Rosa. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que cambiarle, digamos, la vida a centenares, miles de personas por una cuestión que está ahí. A mí me parece que es un contrasentido, hoy por hoy. De acuerdo a cómo marchan las cosas, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Porque no nos olvidemos que lo ecológico también tiene que ver con lo que implica, digamos, lo que se llama la ecología humana. Es decir, nosotros también tenemos relación entre nosotros, tenemos relación con el ambiente. Y si yo afecto el ambiente sobre texto de llevar adelante supuestos progresos en aras, digamos, de un megaproyecto, un meganegocio, estoy afectando también la interrelación, la armonía, el equilibrio en donde debiéramos vivir. ¿No es cierto? Es hacia grosso modo lo que yo veo. Seguro. Desde el club no insisten con esto, ¿no? Más allá de que por ahí los vecinos no aceptan lo que sería un progreso, pero ellos insisten en la cuestión económica financiera. Que si no se generan alternativas como esta u otras, los clubes se mueren directamente porque no tienen la colaboración o el aporte que tienen que tener de los estados municipales y provinciales. Yo creo que eso se soluciona políticamente. Y la única solución política que hay es gestar una convocatoria para que se pueda plasmar un proyecto de ciudad. ¿No es cierto? O sea, así como hace falta un modelo, un proyecto de nación, ¿no es cierto? También hace falta un proyecto de ciudad. Es decir, ¿hacia dónde vamos? O sea, objetivos inmediatos, objetivos mediatos, convocar a la comunidad y entre todos ir trabajando a las instituciones, a los individuos, a las personas, que todo el mundo tiene cosas para decir y aportar. La solución es política. La solución no es un megaemprendimiento que se lleve por delante a la gente.